Claro, esta es la continuación de los hechos de connotación pública en los cuales resultaron heridos dos menores de edad. Y bueno, en el día de la fecha se realizaron seis allanamientos con las habilitaciones judiciales pertinentes que dieron como resultado la identificación y detención de uno de los que interesaban en la causa, de Torales. ¿El nombre de Torales se puede saber? Torales de Ezequiel. Bueno, también ya en el día de ayer se procedió a la detención de Ramírez y de Flores. Sí, también continuando con la misma investigación, que nunca la hemos dejado de lado, se logró luego de haber realizado una prolongada vigilancia y seguimiento, la detención del ciudadano del chino Ramírez y del Chocho Flores. Bueno, de esta manera llega la tranquilidad, por lo menos por estas horas, a ver qué hace la justicia, por parte de los vecinos del barrio Bocra tan preocupados. Sí, los vecinos se muestran conformes, se muestran conformes con el accionar policial. Continuamos porque todavía sigue interesando a la justicia la presentación de dos o tres individuos más, así que continuamos con la investigación. ¿Qué juez está en turno, Reta Más? El que interviene en esta causa es la doctora Barbachelata, que es el juzgado de instrucción que está en feria. Bueno, ¿van a seguir los allanamientos, como usted dice? Seguimos con la investigación, seguimos con la investigación y pretendemos la detención de las otras personas que interesa. ¿Se sabe que el chiquito de nueve años que está recuperándose en el Hospital Materno Infantil San Roque está evolucionando favorablemente? Está favorablemente, está favorable. La gravedad de la situación ya fue superada. Bueno, realmente el barrio este año ha dado que hablar con estas personas que ahora, gracias al proceder de ustedes, están detenidas. Sí, en cierta manera los dos grupos rivales están siendo diezmados, así que pretendemos que pueda llegar un año más tranquilo que el que pasó.